Presidenta, ¿qué pasó en Veracruz con el tema de que Javier Herrera no estuvo en Poza Rica en el cierre de campaña acompañando a la doctora Sheinbaum? ¿Se rumoraba que hay alguna fricción ahí? Por supuesto que no, teníamos mesas de coalición aquí en la Ciudad de México, como bien saben además Javier Herrera es parte del Comité Ejecutivo Nacional, pero bueno, estuve yo, una servidora allá presente, estuvo nuestro dirigente Marcelo y la verdad es que todo el Partido Verde de Veracruz apoyando como siempre no solo a la doctora sino a la ingeniera Rocío Nale. ¿Descartaría cualquier división, cualquier tema complicado para el Partido Verde en Veracruz? Por supuesto, no en ningún momento ha habido ningún problema, como siempre en cada proceso existen las fricciones, hay que buscar los acuerdos, sobre todo en la búsqueda de los espacios y las candidaturas. Este proceso pues no ha sido la excepción, sin embargo, algo que ha privilegiado en todo momento es la unidad de la coalición, es el principal objetivo que ganemos la presidencia de la República y lograr el Plan C y para eso se requieren los mejores perfiles de hombres y mujeres y sin duda así se dará lo que se dará a conocer en próximas fechas. Se hablaba de que la inconformidad era por la diputación para Coatepec. Desconozco exactamente por qué distrito, ese es un tema que lo trae exclusivamente la dirigencia estatal, pero lo que te puedo decir es que ya terminó la parte del proceso del Estado de Veracruz y en próximas fechas se darán a conocer esos nombres de quien abanderarán las candidaturas y vamos el verde, el Partido de Trabajo y Morena sin lugar a dudas unidos para apoyar a Rocío Nale y a la doctora Claudia para sumar desde el Estado de Veracruz, que es también de uno de los principales padrones que tenemos en la República.